hola hola y bienvenidos una vez más a mi canal de youtube y si te gusta el arte de la confección y la postura debes de seguir todos estos tutoriales porque te explico paso a paso la confección de muchísimas prendas con muestras de baño ropa interior ropa playera ropa canina pero hoy le toca el turno a una línea que he enseñado por acá que es cachetero sin elástico ya les grabé cómo hacer el panty sin elástico y me lo han pedido mucho por dos motivos uno porque la elástica a veces incomoda y se nota en algunas prendas y dos porque en algunos países la elástica es hasta más costosa que la propia tela hoy vamos a realizar el modelo roxana ya yo les grabé un tutorial con el modelo leonera que aunque lo veas igual no son diseños totalmente diferentes incluso acá tiene la b en la parte de adelante que es muy estilo victoria sicre en la caída al cuerpo lo realicé porque siempre me dicen di la tela con que confeccionan lo importante que sea algo delicrado pero ya o acá utilicé una tela que se llama micro durazno pero en el país o por textilera le pueden cambiar el nombre con pocos retacitos lo puedes hacer vamos a realizar este que tengo acá en cuanto a combinaciones y estampado bueno ahí va a volar tu creatividad cómo obtener los patrones para la compra de mis patrones debes escribir al correo que veis en la parte de abajo pero si quieres algunos patrones gratuitos porque a veces me dicen no puedo comprar los patrones quiero gratuito puedes ir a mi página de facebook que también te dejo el enlace por acá y por allí puedes descargar algunos patrones que tengo gratis además en mi cuenta de instagram por allí estoy dando mini tutoriales de confecciones uso de prensa tela cosas que no vas a ver por acá así que espero que les guste este tutorial y no importa el país como siempre les digo donde estén viendo este vídeo porque lo puedes obtener en cualquier país perú estados unidos méxico españa porque ya están digitalizados así que sin más preámbulos vamos a confeccionar el cachetero roxana de los patrones cacheteros sin elástica como lo indica acá debes cortar al doblez en todas las tallas pieza trasera pieza delantera y la pieza de la faja está al doblez pero como siempre les digo es bueno sacarlo en cartón ya la pieza abierta porque trabajarlo en papel y al doblez de la tela se complica un todo un poco perdón a la hora de cortar ahora vamos a la tela que debe ser algodón estrés o algodón elástico se corta al ancho de la tela ya mis patrones traen el centímetro de costura vamos a cortar como les dije abierta la pieza pieza trasera y pieza delantera está la pieza íntima que lo indica el patrón y ésta debe ser algodón 100% preferiblemente yo acá el patrón va trae un corte donde te dice pieza íntima pero yo lo corto un poquito más o menos a un centímetro menos les voy a mostrar porque a veces para doblar cuesta un poquito ver la pieza íntima es el mismo patrón delantero pero yo lo corto a un centímetro menos para que a la hora de tomar el ruedo no sea tan grueso y la pieza de la faja que la debes cortar al ancho de la tela y puede ser igual algodón elástico o algodón licrado explicado esto vamos a la confección vamos a comenzar a unir por la parte íntima esta es la parte de espalda parte trasera y esta es la parte delantera vamos a colocar derecho con derecho y acuérdense que esta es la parte íntima que hablamos al principio ella debe quedar así centradita acuérdense que la corte un centímetro menos pero para que me quede la costura escondida la vamos a pasar para atrás de esta manera la pasamos derecho con revés y vamos a unir recuerden que no va a comenzar desde acá porque es más pequeña lo vamos a arreglar con un alfiler para pasar una costura unida ambas o las tres piezas vamos a colocarlo así lo vamos a dejar tranquilito por un momento porque nos vamos a enfocar ahora a unir los laterales ya unidos los laterales vamos con la faja aquí preferiblemente deberíamos colocar hilo del mismo color negro pero como sé que ustedes a veces no se molestan conmigo cuando coso con tela negra bueno lo voy a hacer con tela negra porque le combina pero lo voy a coser con el mismo hilo rosado repito debe ser del mismo color porque cuando abres las costuras se van a ver los hilos rosados ok vamos a coser luego que cierro voy a volverlo a cerrar de este modo porque no hago una sola costura porque como va en la parte de la cintura me gusta reforzar bien esto lo puedes hacer con costura recta porque igual esta costura va a escondida cerrado ya los laterales ahora sí vamos a voltearlo de esta manera nos queda todo guardado por eso que les dije que lo pueden hacer con costura recta yo les hice unos piquetes no piquete acá y unos piquetes de este lado y unos piquetes en la parte de al frente puedes colocarlo como hicimos la otra panty de los lados pero este modelo me encanta colocarlo así porque él viene más digamos más tipo b en la parte de adelante y esta faja en esta posición le queda súper espectacular entonces bueno vamos a colocar un alfiler para pasarlo a la máquina y así nos va quedando ya lo que nos falta es el ruedo recuerden que acá yo lo hice a un centímetro más pequeño entonces bueno vamos a pasar una costura ancha para después quitarla para que no se nos vaya a rodar la parte de la entrepierna cuando lo estemos pasando luego de haber colocado esto vamos a pasar una costura en zig zag vamos a doblar puede ser de uno a uno y medio máximo y bueno puedes comenzar por la parte de abajo o comienza por el lateral y usamos una costura en zig zag a veces me preguntan que si pueden colocarle collareteras y por supuesto pueden colocarle collareteras o pueden colocar la doble aguja como ustedes prefieren y aquí se puede apreciar mejor cuando le quitas a la pieza íntima no hay mucho que doblar sino la tela nada más una sola tela y no dos y otra cosa muy importante cuando estén pasando el zig zag estiren un poquito para que no se vaya a romper a la hora de colocarse la pante y miren lo hermoso que quedó el cachetero y les puedo confesar lo cómodo que son y bueno acá se van a ahorrar muchísimo lo que es la elástica miren este estampado que me llegó está espectacular ven así que bueno fíjense que a pesar de que no es el mismo color le da un toque espectacular en el zig zag así que bueno espero que les haya gustado me dan un like y me dejan su comentario nos vemos en otro tutorial y Gracias por ver el video.